Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si eres suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y el día de hoy vamos a reaccionar a una batalla escrita, así es, es la primera vez que voy a reaccionar a una batalla escrita, normalmente no lo hacía porque están bastante largas y hace tiempo me habían dicho que reaccionara a una, lo cual no hice, pero esta vez me llamó la atención porque estaba viendo un directo y estaban hablando de esta batalla de Eptos vs Blue One, así que me entraron ganas, vi unos pedacitos y resulta que me llamó la atención, así que dije por qué no reaccionarla y traerla al canal, así que vamos a ver de qué trata, vamos a ver qué se llevó a cabo y pues link en la descripción porque el video no me pertenece, vamos a darle. Silencio va, ok, esta es la primera edición, el día uno de Circuito Liga Internacional de Batallas, como lo está pasando la gente en el Capitán Gallo, vamos a pasar este batallón, este classic, este estelar, si yo digo circuito, ustedes dicen préndelo ahí, circuito, préndelo ahí, circuito, préndelo ahí, dale pues. Me dijeron que si quería batallar contra el Blue, puse cara de Snoop, dije who? Me dijeron hay una luz, dije ok, ya está cool, porque en esto de los micrófonos soy como un Newman, nada más lo que marca siempre se ve mejor que el Blue. Varios putos me presumieron su tinta, como si fuera su primer tatú. La pena estoy empezando y ya quiere adivinar lo que digo, pinche Madame Sasu. Pues adivina por qué estas balas son como las pedas que me pongo con mi compa El Visor, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque todas terminarán en azul, soy como el sol cuando sale en la selva, estoy despertando el instinto, soy como meter un gol pero usando la verga, o sea me gusta usar la cabeza para hacer algo distinto. Hoy vine a romper todos un combo, combo breaker, este es mi killer instinto, hoy te va a tocar perder contra el más culero de todos, así como le pasó a la Hillary Clinton. Puto, tú solo tienes bolas en la red, eso es un juego de ping pong, el fuego le entra por la nariz y le sale por el culo como el capítulo del estafador de los Simpsons. Yo, fuego en las manos, hablando de fuego, fuego en las manos, siempre tuve como Kyo Kusanagi, este güey quiere ser el king of fighters, pero yo soy quien puso llamas aquí. Vine a prenderle fuego a Blue, ¿entienden? A eso le llamo Blue Mary. Yo pensé que éramos carnales en este game como Andy y Terry, pero no importa. Lo tumbo de un putazo, es Galactica Phantom de Ralf, foto guardo en la pusca y en el closet, junto a un putazo de Ralf. Doblo a esta leona con su propia fuerza, como su compa el Clark. Mentalmente, sin tocarte, eso es Orochi, ya que te gusta ser Dark y Emo. Y Emo despertaron al Skill Demon, para este MC entre comillas y ningún demon. Dime, dime la neta, ¿no es el actor del Berguillas lo que aquí vemos? Esto es lo que pasa cuando dos padres drogadictos conciben un hijo bajo el efecto del Chemo. Filero en mano, con él estoy acabando sus sueños, o sea que si apaño azul, trece. ¡Gánalo! Eso, o sea que si apaño azul, trece, eso es estilo sureño. Dices que es juego de fuego, puto, tienes que probármelo aún, porque solo cuando cocino en el infierno es cuando veo el fuego de azul. Yo no quería, pero tengo que hacer feria con mi hermano, Salina Raúl. Todas tus líneas están bien culeras, pinche aprendiz de tatú. Hablaste mucho de mierda de mi clica y mi cru, parece que necesitabas al perro de cerca en la pantalla para darte una lección con barras, y esas son pistas de blue. Check en el blue, no es un enfermo mi gente, no hay ni brujería ni vudú, porque quien finge ser un maniaco al final es un pendejo, y eso lo aprendí desde Scooby-Dooch. Desde Scooby-Dooch. Pa, pa, va pa' ti pa' tu papa, te dejaré la tapa arriba, dos opciones, copete de farruco, el sombrero del papa. Todo el equipo enmascarado, vamos en grupo, parece protesta de Chiapas. Y si este güey se cree un playa, voy a darle con la palma en el techo, y a eso le llamo palapa. Playa, palma en el techo, a eso le llamo palapa, lo sé, mi estilo es laberíntico porque ninguno se escapa. ¿Quién vino y cambio todas las reglas del game? Este güey vino a tirar chismes, pero mi business son los textos, es la E, baby. Tremendo, eh, tremendo. Entendí casi todo, solo de Blue 13, eso no... Para quien no me conoce... ¡Au, au, au, ruido, ruido! Para quien no me conoce, ya me comí a rayar, visor, Charlie Mack, no fue suerte. Esto no es el día de la independencia, pero ahora vengo por el platillo fuerte. Pues ya has de saber que no soy enciclopedia ni biancuchi, vine a poner este G en cintura, como cinto Gucci. Sabe ver barras sobre fama, y esa es tu frase, pero suena vacía. Pues cada vez te veo más fanfarrón y pando, ahora entiendo tu hipocresía. Si quieres sacar partido, pero no te compramos tu movie en las contiendas. La baja y el distro, hinchazón en las barras. No importa qué tanto nos vindo. Porque ya tienes disquera, ¿no? Te dieron libertad con la producción del disco y resultó una mamada, tu carrera una estancada. Ahora veo que aunque tiene el control universal, no está cambiando nada. No está cambiando nada, yo soy un maestro. Mi cuerno va a dejarle diez en la materia a esta escoria. A eso le llamo dejarlo exento. ¡Va a ser historia! No, 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 no. Yo desde la primera y cada cuatro hay uno extra. ¡Como año bisiesto! ¡Ven a ser historia! ¡Ven a ser historia! El 2019 fue mío y al que le sigue también. Tú ya no serás relevante pa' la gente. Por eso te encaja un cuchillo en los ojos. Para que pierdas de tu visión el 2020. ¿Y qué tal está con esa pinche boca chueca? A la raza le parece molesto. Voy a hacer el favor de enderezarla de un vergazo. Ahora sabes lo que es un buen gesto. Un buen gesto. Estoy listo para esto. Tiene su puesto ganado en el top. Yo no me traumo. Pues vine a quitarle lo suyo al del ojo en la mano. El laberinto del famo. Porque en esto ni siquiera se maneja bien. La nuca batalló al cipo por una revancha que él no salda. O sea que como buen conductor si utilizas al visor es para cuidarte la espalda. ¿Quién más te respalda? Nosotros tres aparte de él. Él sube una click que no se ve miembro. Y es que aquí a todos nos castras. Pero eres tú quien se quedó sin miembros. ¿Qué pasó con el sal? O ese tema te está incomodando. Obvio voy a echártelo de Mac en cara. Te estoy maquillando. ¿Puedo hablarte de todo ese hate que te ahoga? O puedo dejarte doblado en el piso meditando. Y hacer que regrese tu amor por el yoga. ¡Sí! A pinches Norlax, ¿así dice que su cruz rifa? Yo discrepo Pokémon por pensar que controla. Por eso no evolucionas, puto. Estás atrapado en tu bola, los nunca muertos. Hasta se lo rayó en el cuello en su alucine. Pero Azul va a removerte esa placa. ¡Listerine! Solo eso vine. Me vas a recordar siempre como la putiza del visco. Voy a dejar a este güey con más traumas que su primer disco. O sea que porno, o sea que porno. Dejar de sentirte una estrella, ahora tendrás siempre a la Azul en tu cabeza. ¡Luna Bella! ¿Quién piensa que es bueno? Sus ex compas son mejores, lo sabe hasta su ruca. Y es que como morro que no sabe jugar Nintendo, nunca pasó el nivel del Koopa. Luego cambiaste las reglas del game y lo chingaste a lo mucho. ¿Y ahora quieres hacer que funcione? Pues intenta soplar ese cartucho. Pero ya me limé. Te espero una lluvia de plomo, esto es un asedio. Vas a temer por tu vida al ver tantos gatillos. ¡Run my medio! Antonio Lara Luna. ¿Alguien piensa que va a ganarme según? ¿Alguien piensa que va a ganarme según? ¿Alguien piensa que va a ganarme según? ¿Tú? ¿Te crees defensor de Luna? ¡Bajo, esto no es Sailor Moon! ¿Ya están entendiendo? ¿Ya están quedando las cosas claras? Esta es la diferencia entre hacer freestyle memorizado y hacer barras. ¡Venga! Ambos representamos esa escuela, pero no es la misma clase, mi negro. No tienes las neuronas para ser el mejor. Pero yo sí seré, brota. ¡Venga! ¡Venga! Esto es una guerra y mi estilo sí está haciendo historia. Van a haber cientos de clones de mí batallando. ¡Mandalorians! Acabar con este güey de una vez por todas está en mis planes. Porque si hablamos de la E, ese sobra. Como en el nombre de Juanes. ¡No más! Barra tras barra tras barra tras barra, mi hermano. Blue está tremendo. Estamos listos, entonces parecemos los rounds. Bueno, bien. Así que Lion. Entonces si yo digo circuito, ustedes dicen, préndelo ahí, circuito. ¡Préndelo ahí! ¡Préndelo ahí! Dale, dale entonces. Ey, gente, este puto habló del Koopa, del Farus. Como si eso algo mal me pudiera hacer sentir. Yo soy un águila real en esto, puto. Esos polluelos tengo que dejarlos ir. ¡No! ¡Qué chismoso! ¿Hablaste de homegrown y de toda esa mierda? Te la voy a contestar. Solo digamos que si te pega un vergazo, vas a hacer lo mismo que Alemán cuando le quitaron su feria. No vas a hacer ni verga. ¡Aaah! Habló de la Never Die Crew, que no, que esto y lo otro. Siendo que ahorita estamos en el pleno boom. Aparte en este torneo, ¿qué chingado sabes tú de victorias y de cruz azul? ¡Aaah! 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 Ey yo, pongo 14 en tu espalda. Nah, no voy a hacer el típico esquema de soccer. Solo vine a decir que este pinche gato y su equipo siempre pierden. Ese es el equipo rocker. ¡Aaah! 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 Tekken, me acaba de tirar una rima de Pokémon, ¿no? ¡Sí! Puto, yo me cago en esas historias. Aparte soy la bestia más cabrón en este juego. Ahora me llaman Epsodia. ¡Aaah! Bueno, que ese es Yu-Gi-Oh, pero bien. Cada barra es una USB de Tianguis para ti. No va a ser una buena memoria. ¡Aaah! Yo me gasto la feria en Kush. Este puto se la gasta en productos de L'Oreal. ¡Aaah! ¡Aaah! Mis poches mandaron al azul al cielo. Aurora Boreal. ¡Aaah! Ven, esto es lo que pasa cuando cualquier pendejo cree que puede rapear solo porque viste un tutorial. ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó, puto? ¿Pensabas que me ibas a ganar en esto de llenar las hojas? Pues huevos azul, como cuando tu vieja no te afloca. ¡Aaah! 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 ¡No, yo! Turruca. ¡Turruca, Barza! el ruido que dice su ruca que le dice el paracetamol, ¿saben por qué? Porque si la cura, pero muy apenas, mientras otro le pone la armadura por atrás como si fuera Atenas, y que te gustaban las rimas de caballeros de los zodiacos, pues tú serías el güey de las cadenas, solo el guerrero más putote el que llama la atención porque está en enredado en el metal, es diferente, simplemente es diferente, ¿qué es la corriente de una anguila para este tiburón? Pues solamente la cena, ahora respira por la nuca porque está fusca para azul, pssss, va a guerra, va a su vagina, puto yo fui campeón de gallos pero antes de las esquinas, no es hate, pero este güey le quiere hablar de barras al rey de las candidas si eras mi fan puto me traes bien mareado de tanto que me traes en tus discos discos barras discos barras al animal más famoso, Rob Snider Fierro en la mano y con capucha, Ninja Gaiden como que no soy el goat, soy creador como Tyler y estoy violándome a estos flows como al blue de morro los frailes nooo la fusca recién tumbada de un inspector, el cachazo lo puede dejar con amnesia mientras este puto crecía, era el número uno de mis fanes, ahora me duele tener que sacarle la Saúl Hernández, cuando suena veo como caen fanes nooo es diferente, basta de rimas de rock a la verga aun tengo esta, el metal el metal le va a quemar el hocico como su adicción a la piedra pinche craje tirando rimas de pistolas y ustedes le creen que es un tug solo porque esconde la pistola tras la letra ficticia como un vagabundo del Metal Slug nooo 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 Max Machine Gun, regresa al de la sierra más famosa del Hip Hop con su ring ring ring, tu puta muerte es mi ringtone puto las batallas son mi kingdom, te hubieras quedado en el West Coast, pero no importa porque la N te persigue a donde vayas como la serie de Death Note ooo y que hayan cambiado el lugar, a mi no me parece Kid ningún fallo porque esta madre creo que era el destino, tenía que demostrarle quien es el capitán Gallo ooo 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 me 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 esta gustando Eptos pero aquí pero debo decir que realmente blue one my sigió pareciendo tremendo en su primer round Vamos a ver cómo lo hacen en su segundo round, pero... ¡Tenemos ruido! ¡Vamos con mi carnal, el azul! ¡Díselo azul! ¡Venga! Para quien no me conoce, este año iba a batallar contra el Grave, el campeón de la gente. No fue capricho mío ni de un organizador, él me pidió como oponente. Por causas mayores se canceló el tiro, pero ya había sacado fuego mi pluma. Así que si ya entrené para la fuerza de gravedad, ¿qué tan difícil puede ser caminar sobre luna? ¡Ahí! ¡Ahí te ven como una deidad, el pionero que talento derrama! Pero si hablamos de barras, yo veo que su dios está verde, Kami-sama, para mí eres Krillin. Solo en tu cabeza esos puntos tienen sentido, por eso hoy te detuve. Es que de corazón no eres bueno, te vas a caer de esa nube. Dicen que es un ratero, la verdad yo no sé si eso es verdad. Lo que sé es que se dice el king de esto, pero impulsa el pop este güey. Porque todo el año pasado en vez de la corona, solo se habló de la lana del rey. ¡Eras un falso! ¡Eras un falso! Yo no te creo toda esa mierda en tus rolas, Ramera. Y no hablo de que la pareja anterior del de la Mexa es una culera. Te digo que siempre pasa si escupe la exajera. ¡Era! 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 ¿Pero qué esperó que tengo alumna Marco Antonio? Pensó que regí, le traje mi revólver, pues se confundió Recio. Porque sí, unjo un juego girando la ruleta. Pero no es a tinala el precio. ¿Esta águila del desierto va a darte la muerte que temes? ¡Bow! Su sangre salpica, ahora verán el águila con una gota roja. ¡El ojo de Pemex! Mis rondas llenas de gun bars. Soy el rey de esa movida. Me dijeron, cambia tu estilo gringo. Y esa cura no es bien recibida. Dije, na, así se batalla. Pero si quieren una fusca que aquí aplica, dejo mi gran águila americana y lo mato con una M chica. Ahora suplica, vamos a ver si culos como tú aguantan el trote. Llego a la boda de tu hermana y hago una masacre. Ya no vas a ser dote. Esto no es de cáliz. Esto no es de cáliz. Le doy cátedra al perro y me ve con una sonrisa. Le encanta mi mandamiento. Ya ven como la Eva sumisa. Hoy no habrán errores. Hoy no habrán errores. Todo lo que hago la escena lo supervisa. Voy a atravesar todas tus líneas como si tuviera una supervisa. El golpe avisa. Pero de esos, ya se han dado muchos. No tiene sentido. Por eso mi cuente va a ser el primer en llegarle a luna. Como Estados Unidos. Después de esto, vas a quedarte sin fans cuando trepé en mi lápiz. Vas a quedarte solo en tu cuarto cantándole a la persiana. Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Como eres un mamón con la raza, te ganaste una muerte de gala, mi Toño. Con mi cuchillo te hago una corbata colombiana para que ya no te pongas los moños. Porque aquí arriba, muy pelón, te vi con el traficante y enciclopedia y me costó trabajo. Porque no manejas un monociclo, pero solo te rifas cuando tu círculo está bajo. Esto es una mamá de toda la gente que te vio de esa manera. Y como siempre andas con tu escolta, culera, un vercaso le deja la mano en el pecho y de paso redoblado. Le debías honores a la bandera. Yo no sé hacia dónde vas con tu plan. En las batallas, este es mi imperio mongol. Gengis Kanto, Ereceptos, yo Blue, el mismo apellido, pero yo te bajo esos humos. Porque aunque no me vean como a ti, la forma en que mato, me hace la ley de los humos. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Obvio no tengo tus views ni tus plays, eso siempre lo supimos. Pero también sabemos que eso no mide el nivel que en la escena exigimos. Y si quieres hablarme de los números que ya aprendimos, venganza familiar, saco la 357 y ¡BAM! ¡Van a matarte los primos! ¡Oh! 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 ¡Oy! Primas Bats... Así no puedes contra este demonio Entiende que por más que la tejas No sana, Antonio No sana, Antonio, si ya eres local Pero tu pluma no es dictadura El distro no está bien representado Yo represento a la baja Así que cada pancha es un golpe de estado Yo sin estar en línea o tiempos de guerra Puse mi nivel como norma ¿Cómo lo hice tan rápido? Puro talento, cero dinero y la falta de plata Forma Ahora estoy aquí, hablando de realizar un güey más falso que la Matrix Porque a pendejos como tú los saco chicoteados en el acto Dominate Por eso para mí, la quinta letra no es para espantarse Puedo atravesar a la E con una línea Prohibido estacionarse Prohibido estacionarse Porque ya sé que te dije que respeto tu fama Y que en esto tu compromiso es más real que el de una monja Pero en esto no veía una estrella tan pendeja desde Bob Esponja Explícame Explícame algo Porque siempre te tomas personal hasta la mínima cosa Neta, a veces pienso que va a darte una crisis nerviosa Y es que si ven este insecto siempre parece que está a la defensiva Como mantis religiosa Yo no soy así Yo no soy así Siempre lucho con el que sea cuando me topo Por eso desde ahora en el distrito Van a ver el puesto permanente del rockero El tianguis del chobo Tremendo blue eh Tremendo Barras tras barra Tras barra Ya saben si quieren ver Barras escritas Pendejo con el que batallo Me quiere dar clases de reputación Como si ellos tuvieran una carrera bien vergas Ay wey Que rimas tan fieras Puto yo hablara de tu reputación Si esa mierda existiera Con un chif Me comí las pechugas de tu ruca Eso es cordón blue La navaja vino a agarrarte pareja Le puse la vaga boom Trapa con un dedo Atún Según el ponche es el rey Si ya te he matado con one punch Menesep Saitama sensei Este pendejo se viste como Neon Halloween Pero al final es solo una actriz ¿Será que tu hype solo vive de la red blue? Como las píldoras de Matrix Otro vengo dejando cicatriz En cada línea que fabrico Porque el único azul que puede tumbar a la E Se llama Cosaco y son como tres litros Pero ya escúpete algo digno Que siempre haces lo mismo Frase con la voz hardcore al final Que miedo escondan a las mujeres y niños Este güey es bien maldito Y le urge un exorcismo Pero porque el viso ya te mató Yo le estoy dando el doble A este cuerpo Eso es contorsionismo Ya ven que no es lo mismo Ahora que me tiene de frente Homie esto es juego Para mi es fácil doblar al azul Como periquear con uno de 20 El güey habla de las Homebars y la Fusca Pero esta es la neta Si la bronca despega Solo van a ver al azul cambiar su personaje Y correr Ese es el Sonic de Sega No va a poder con la entrega No estás en forma culero Y bien se sabe que el azul anda en el hielo Como si fuera Sub-Zero Llego con todo tipo de tambores Como un dobstepero Para matar al Carlos Blue Vallarta Un stand-upero ¿Por qué hablas de mi música Si la música que yo hago Puto Me ha enseñado el mundo entero Más que por dinero Lo hago por amor al arte Nah también dinero Sincero, Bartz Una mezcla de los dos El aliciente de esta tarde Pero no hay pedo Porque esto también es música ¿Saben por qué? ¡Por qué! Porque es el blues de los cobardes Anda váyase a llorar al internet Con sus comadres Diles que ahora estoy de vuelta Y que regreso con más hambre Y que vea a Drácula En la mirada de los fans Porque todos quieren sangre Si es así Le corto la cabeza en cuatro partes Demogorgon de Stranger No entendieron No entendieron Dije que le voy a hacer Un corte supremo Como si fuera el evento Del Danger Solo para que veas Que las putas calles Que presumes son de cartón Como cuando se pelean Los Power Rangers Así que más respeto Para el Grizzly puto Porque tú siempre serás Mío Cessno Y si vas a tirarme Los mismos chismes Que me tira toda la banda Al menos sácate un flow fresco En lo que mucha gente Ve como agresivo y nuevo Yo lo veo como repetitivo Y bien robótico Pónganse verga Porque si les gusta Que les tiren el mismo estilo Siempre No es que les guste Es que es hipnótico En esto del Hip Hop Tom huele a líquido amniótico Yo en cada barra He sido una bestia diferente Eso es zoológico Yo hoy regreso más psicótico Como en la nueva movie de Joker Mi batalla pasada Fue contra un gran campeón Y ahora me trajeron a Rubén León Un niño de los finos Pero ahorita anda tipo rocker Chimiriwe Vine a darte una buena mano puto Eso es hacer trampa en el poker Solo para que veas Que en esta corriente Yo soy la verga Ese es un pene en el socket Si no les gusta pues fuck it Hago esto para los verdaderos Y estoy listo para clavar La pluma en el azul Con activo quintero Fumando sin semilla Caro quintero Apareciendo en pesadillas Donde se orina este culero Oh fucks Hey Hey gente Yo Yo ¿Se acuerdan cuando este güey era un MC consciente Buscando un mundo diferente en los tracks? Yeah ¿No? ¿Se acuerdan? No 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 Nadie te hemos escuchado carnal Eres como un operador a puto Solo te conocemos del ring Solo te conocen del ring Y si no tienes un disco azul ¿Por qué chingados andas diciendo que el Jesus es? Acabo de pegar una putiza Un saludo para todos los que querían dudar Parece comercial de Powerade Acabo de poner a la Sula a sudar ¿Quién vino y cambió todas las reglas del game? ¡Esto! Este güey vino a tirar chismes Pero mi business son los textos Para quien no me conoce He tenido stumbles en todas mis batallas ¿Cómo negarlo? En algunas hasta me he ahogado No me cuesta aceptarlo En esta ocasión no iba a ser así Estaba Ya el homie ya estaba advertido Y no hablo de leptos fuera de la homegrown Si digo que iba a rapear de corrido Pero esas no Pero ambas cosas son Ambas cosas son mentiras La verdad esa mierda a mi no me importa Estos son chismes al mínimo Y barras al máximo A ver si soportas Lo que yo no soporto es verte sobrio No me gusta ver así ni a mis verdugos Así que te infierro una punta en el estómago Estoy poniendo piquete a tus jugos Barra Hardcore bars Este round es para los heads Basta de ser pragmático Trae un chorro de fuego para volarte Como globo aerostático Voy a cerrarte el hocico Estoy harto de que quieras jugar con nosotros Porque predicas hip hop como religión Y soy un ciudadano apático Me caga escuchar de votos Además Además al parecer le gusta el esoterismo La verdad me parece bastante ilógico Entonces le pongo una escuadra debajo a este G Eso es un símbolo amazónico Vengo con más adrenalina que el Jackson Sé que te abruma Y disparo los pies Y a huevo lo hago retroceder Ese es el paso de la luna Ese es el paso de la luna porque dices que tienes el estilo Yo venga Porque no tienes el estilo más alto Por más que así nos lo pongas Como yo manejo línea tras línea Te rebazo sin broncas Yo te rebazo sin broncas A la verga todo lo que has hecho Si quieres comparamos a Bandija Tu disco con el gin contra mis gun bars Y vas a ver que plomo es el que rifa Me preguntaron Yo me preguntaron ¿No es mucho esta prueba? Darte control que ya está en la cúspide Siempre digo que no En mis respuestas no hay A veces No es audición múltiple Puedo matar al que sea La bala de mi rifle da derecha Pelada te atino Pero si ves la mirada cruzada Vas a acordarte del asesino Asesino bars Vas a acordarte del asesino Aquí te cocino Voy a hacer de esto el balazo de Kennedy Un tiro clásico Se vio fatal por subestimar el cuadro Mal viaje ácido Estos presumen de nombre Y solo sé de Brian Huberto básico Y solo sé de Brian Huberto básico Esta ruta va a llevarte hacia la extinción Parque jurásico Es mi momento Lo nuevo destruyendo a lo antiguo Sé que se aprecia Van a vender ruinas a los viejos pilares Como templo de Grecia De aquí va a salir vegetal Tráiganle una ambulancia No hace falta anestesia Vas a terminar con tubos en los órganos Como instrumento de iglesia Después de esto ya no darás órdenes Lo que hace es que darán el recuerdo Y es que en la escena se siente una autoridad de este cerdo Como policía Pero el muelas Le hizo una batalla y no fue en balde O sea que con este es el segundo chota Que hace llorar el alcalde Entonces puto que tranza Pensaste que no iba a tener la mínima chanza Lo que escupimos no pesa lo mismo y me cansa Esto es un hazel de un volcán Que no ven la balanza Yo, que no ven la balanza Porque tienes pésima fama Todo lo que haces Nunca se balancea Pero no te preocupes por tu sucia reputación Si lo bala sea En esto no eres un faraón Y salgo ileso por más que murmuras No leo jeroglíficos, perro O sea que si escribes no me des figuras Yo no estoy soltático Yo no estoy soltático Yo en esto soy sádico Vas a ver la 45 solo una vez Encuentro esporádico Puedo hacer que el que sea se esconda Porque no le debo lo que escribía A la Rosie y esa onda Pero nadie tiene más barras por ronda Siempre pierdes Pero sientes que triunfas como Zetangana Solo un pendejo así Piensa que cuando los de Zetangana Porque el que mantenía a tu crew era el Farus Fit Y te dejó como cualquiera Entonces si ya te quedaste sin pies Ahora cómo vas a impulsar tu carrera Porque la raza ve historias de leptos donde se siente con bolas y es la mamada No eres un player porque a alguna morra le pinches la entrada Y si hablamos de carreras Y si hablamos de carreras No tienes las bases del que iba a ser el host del evento Porque nunca pegarías un hit Y mucho menos te volarías al cerco Mi estilo está permeando la escena Y es crucial lo que Blue enseña Solo échale un vistazo a los nuevos y viejos de un año para acá en las ligas pequeñas Yo en este deporte vine a romper toda frontera Porque no hablo de marcas de gorras Si digo que represento la nueva era Barras, barrotas, barrotas así Gruesas, gordas Vale, no dan ganador o algo así Porque realmente los dos lo hicieron bastante bien A mí me gustó un poco más Blue Vale, soy nuevo en esto de las escritas No sé qué valoran No sé cómo se haga esto No sé si tenga la misma temática Que o la misma forma de evaluar Por así decirlo Que el freestyle Que no creo El freestyle Antes se evaluaba como la fluidez El rapeo El bla, bla, bla Aquí Barra tras barra de ambos eran tremendas Blue me gustó un poco más Como lo dije Pero no sé No sé qué es aquí O cómo se haga Vale Pero realmente Es una hermosura ver este tipo de video Realmente no me arrepiento Treinta y seis Bueno, treinta y cinco minutos Cuarenta y seis segundos Que me aventé Y no me cansé de escuchar Realmente se me fue bastante rápido Aunque el formato Para subirlo a YouTube Yo creo que sí va a ser más contento Complicado Pero bueno Ahí tienen un video de casi cuarenta minutos Para que lo disfruten durante Lo que resta de la semana Así que no De hecho hoy es viernes Tendría que ser viernes Entonces bueno El fin de semana Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Ya sabes que puedes seguirme En mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Que te lo dejo en la parte De la descripción También Este Recordarte que te puedes suscribir Si no estás suscrito Activa la campanita Porque YouTube te dice Cuando yo subo video También te dejo otra Una recomendación De otro video De Freestyle Ahora sí Para que vayas Y lo cheques Y si te gusta Pues ahora sí Te suscribas Y seas Formes parte De esta familia De Azteclavion Así que Pues nada Yo me despido No sé nada Recordarte que también Sí que te invito con más Rap Y si tienes Alguna batalla escrita Que me quieras recomendar Ya sabes Acá abajo ¿Vale?